En Squad Buster hay un total de 14 hechizos por desbloquear, 9 hechizos normales y 5 hechizos de unidad. Te voy a contar cómo puedes desbloquear todo fácil y rápidamente, cómo te pueden salir más fácil en partida, qué daño o estadísticas tienen, cómo utilizarlos y cuáles son los mejores. Empecemos por los más fáciles de conseguir, los hechizos normales, y es que los hechizos irán apareciendo en un orden predefinido conforme vayamos desbloqueándolos uno a uno gracias a nuestro amigo el mago. Al principio tendremos 3-4 hechizos, como la rabia, la bomba o la curación ya desbloqueados. Aparecerá entonces el mago en partida para ofrecernos desbloquear un nuevo hechizo a cambio de una de dos opciones. Lanzar un buen número de hechizos en partida, 300 ni más ni menos, o pagar una buena cantidad de oro llegando a superar los 100.000 de oro si no hemos lanzado ningún hechizo. Y esto lo tendremos que hacer dentro del tiempo que nos dé, es decir, unas horas, o tendremos que volver a esperar hasta que aparezca y empezar todo de nuevo. Ahora, cuidado, cuando reaparezca no obligatoriamente tienes que lanzar el mismo número de hechizos, sino que volverá con 20 hechizos menos. Es decir, si teníamos que lanzar 300, ahora aparecerá con 280. Y este proceso se seguirá repitiendo hasta que seamos capaces de desbloquearlos. Antes de contarte lo que hacen muchos jugadores para desbloquearlos gratis, dentro del tiempo, te voy a decir el orden de los hechizos en los que irás desbloqueándolos. Contando con que ya tienes los principales, curación, furia, bomba y el cañón, el orden del desbloqueo será el siguiente. Congelación, rayo, reducción, horno y el tronco. Ahora bien, ¿cómo puedo desbloquearlos, Samuel? Son muchos tickets los que hay que gastar en partidas o mucho oro. Pero en realidad, no. Un fallo que tenemos todos los jugadores es que queremos mantener nuestra racha sí o sí o querer jugar con tickets. Lo admito, yo también quiero. Pero el truco es tan fácil como dejar los tickets y la racha de lado y jugar una partida tras otra a lanzar hechizos. Centrarte en lanzar los hechizos y da igual el puesto en el que quedes. Muchos jugadores nos han contado que en apenas una hora jugando sin parar y con algo de suerte en hechizos a gogo o lluvia de botín, han podido desbloquearlo. Ese es todo el misterio para desbloquear los hechizos. No hay más. También te hago dos indicaciones. Ese número sigue siendo bastante alto. 300 hechizos es bastante. Y espero que en alguna actualización pronto lo bajen un poco, sobre todo si siguen sacando nuevos hechizos. Así que paciencia y a jugar. Como segunda indicación, si estás jugando pero aún no sabes bien cuáles son los hechizos y lo que hacen, al final del vídeo te los explico todos al detalle. Ahora viene algo más difícil y que sin duda nos vendrá. Genial para nuestro libro de logros. Los hechizos de unidad. De momento solo existen 5 de estos hechizos especiales, pero no pasan desapercibidos por lo que hacen. La estación de curación de pan. Paquete real del rey royal. Barril de esqueletos de la bruja. La super rabia del rey bárbaro. Y la ballesta de la reina arquera. Cada uno de estos hechizos es realmente potente y puede marcar una diferencia enorme en nuestras partidas. ¿Pero cómo se desbloquean? Muy fácil, pero a la vez muy difícil. Para la estación de curación necesitaremos evolucionar a pan a su forma clásica. El paquete real y el barril de esqueletos los conseguiremos en la forma del rey royal y la bruja super. Para la super rabia y la ballesta deberemos conseguir las formas ultra del rey bárbaro y la reina arquera. Sin duda esto último será una locura poder conseguirlo. Una vez que tenemos toda esta información vamos a ver cuándo aparecen en partida porque aparecen muchos hechizos de cañón o de bomba. ¿Pero y por qué menos el de reducción? Pues te lo digo ahora mismo. Cada hechizo tiene un porcentaje de suerte de aparición. Es decir, cada vez que tengamos la oportunidad de conseguir un hechizo dependerá de la suerte y los porcentajes. El cañón será un 28%, la bomba un 21%, el rayo un 14%, el tronco un 10%, furia, congelación y curación un 7% y horno y reducción un 3%. A su vez los hechizos especiales de unidad se desbloquean cuando los escoges en un cofre. Cuando fusiones a una unidad que te dé un hechizo en lugar de uno te dará dos. Uno por unidad y otro por nueva unidad de fusión. Bien, ya tenemos cómo desbloquearlos, qué posibilidades tengo en partida de conseguirlos y me faltaría cuáles son los mejores hechizos y qué hacen. Lo que hacen los hechizos lo dejaré al final porque sé de algunos que te va a sorprender, pero ¿cuál es el mejor...? Vamos a ver, Samu. Para saber qué hechizo es mejor déjame a mí que soy el que se le da bien y acabo de hacer una tier list en mi canal clasificándolos todos. Bueno, ya habéis oído a Dani. En cuanto terminéis el vídeo toca informaros de cuál es el mejor en el suyo. Ahora pasemos a qué hacen todos los hechizos en detalle muy rápidamente y ver qué opináis de los últimos. El cañón desplegará un poderoso cañón que cubrirá tu escuadrón y provocará a los monstruos con 154 de daño por golpe y 3500 puntos de vida. La bomba lanzará a los enemigos por los aires y hará 300 de daño. El rayo golpeará hasta 3 enemigos con buenas descargas de daño y las unidades de fusión además recibirán un golpe más fuerte. Dependiendo del objetivo, el daño es el siguiente. A los enemigos, a los monstruos normales, el rayo les hará 550 puntos de daño. A las unidades o héroes normales, otros 550 puntos de daño. Y a las tropas de fusión, 1650. Con el tronco lanzarás un tronco al enemigo y lo lanzarás hacia atrás infringiendo alrededor de 200 de daño. Furia hará que tus unidades golpeen mucho más fuerte durante un corto periodo de tiempo y es que las unidades afectadas infligirán un 60% de daño extra durante 10 segundos. Curación hará que tus unidades se curen por un corto periodo de tiempo pero las unidades de fusión se curarán todavía más. Las tropas normales se curarán durante 8 segundos que será unos 912 puntos de vida. Pero las tropas de fusión se curarán 3.5 veces más es decir, 3.192 puntos de vida. La congelación ralentizará a los enemigos y afecta tanto a la velocidad como al movimiento de las unidades. Es decir, a la velocidad de movimiento la reducirán un 40% y a la velocidad de golpe la reducirán un 25%. El horno despliega un horno lleno de espíritus de fuego con 15.000 puntos de vida la estructura. Cada espíritu de fuego saldrá cada 0.9 segundos es decir, 31 espíritus de fuego más 8 extra cuando la estructura se rompa. Cada espíritu de fuego tiene 300 puntos de vida y hace 80 puntos de daño al impactar. La reducción reducirá a los enemigos permitiendo que sus ataques sean bien débiles. Se reducirá el daño de las unidades un 90%. Y viene lo duro y es que la estación de curación de Pam dependerá de en qué fase evolucionada esté. En la evolución clásica, cuando la estación explote dará una curación final y en su forma ultra curará más cuando esté en activo y la curación final será todavía más potente. El paquete real del Red Royale lanzará una caja de entrega urgentísima con un recluta de élite. Además, hará daño donde caiga y es que tienes que tener en cuenta las siguientes estadísticas. Los reclutas reales que suelen lanzar cuando abres un cofre tienen 2.700 de vida y 43 de daño. Pero los reclutas de élite tendrán 3.600 de vida y 53 de daño. El barril de esqueletos de la bruja lanza un barril lleno de esqueletos es decir, 9 esqueletitos pero en su forma ultra los esqueletos son de élite. Los esqueletos normales tienen 225 de vida y 8 de daño y el esqueleto de élite tiene 350 de vida y 16 de daño. Los dos hechizos más potentes y es que la super rabia del Rey Bárbaro duplicará el daño de tus unidades. La rabia normal nos da un 60% de daño durante 10 segundos pero la super rabia nos dará el 100% extra de daño durante 15 segundos. La ballesta de la reina arquera invocará una ballesta. Disparará 3 flechas cada vez que dispare y las flechas no irán unidas es decir, se separarán poco a poco. Cada flecha inflige 103 puntos de daño es decir, casi el doble que el cañón. Y si la reina arquera está cerca gracias a su habilidad le dará un casi 30% de daño extra ya que aumentará la velocidad de disparo. ¡Ahora sí! Dime cuál es tu hechizo favorito que te ha parecido el vídeo y te dejo otro vídeo que te puede interesar. Nos vemos en el siguiente. Bye bye.